El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 39 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es Señor lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti los que se alegren, todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.